Para que no te sientas sola Ay, qué pesata, por favor Hola, hola Ay, ¿qué tal este? Hola, ayúdame, por favor Ayúdame, qué bueno que llegaste Sí, obvio, ¿qué? ¿qué hago? Lo que pasa es que tengo que embalar toda esta casa Ay, tengo que embalar y me tengo que ir donde Pedro Entonces, por lo tanto, no puedo embalar Así que si me puedes ayudar a embalar tú, sería increíble, ¿ya? Ayúdame Ya, pero me imagino que Pedro te podría esperar a que llegue un poco más tarde, ¿o no? ¿O está mal todavía? No, 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 está regio, está regio Este problema no es Pedro, el problema es la gente que vive alrededor de Pedro Porque están inventando cosas de mí, me están dejando mal parada, ¿me entiendes? Y yo tengo que estar ahí, ayúdame No, pero ¿quién, quién? ¿La Ángela? No, no, bueno, la Ángela también La Ángela, el negro, la Edna Todos tienen un plan contra mí, porque yo no les gusto Entonces están empezando a inventar cosas sobre mí Y a mí no me gusta, por lo tanto tengo que estar ahí cerca, encima, encima Ya, ya, pero ¿pasó algo? No, no ha pasado nada, por suerte, porque yo estoy ahí Ahí, en la casa de Pedro Arpíe el cañón, que no me pelen, que no digan nada contra mí Pero si yo no estoy, quizás, ¿qué va a pasar? No estoy explicándote todo, me voy, me voy A ver, no, 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 espera, espérate un poco, espera, Trinidad Espérate un poco Nosotras dos tenemos que conversar De hermanas a hermanas y muy seriamente Ay, qué rata A ver, hermanita, esto huele a sermón y me da nata, no tengo tiempo Me tengo que ir, ya te lo dije, me tengo tiempo No, 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 espérate un poco, ey, ey, ey Consérdate un poco aquí, a ver Escúchame Nosotros deberíamos tener esta conversación antes, quizás, ¿ya? Pero Trinidad está fuera de control y es mi deber de hermana hacértelo saber ¿Cómo fuera de control? Me estáis tratando como si estuviera absolutamente desquiciada, loca No, loca, loca, no, loca, no, por supuesto que no Pero estás cometiendo errores, pues te estás haciendo de enemigo Estás dañando a las personas, con o sin querer ¿A quién estoy dañando? A las personas que me importan, realmente no he dañado ¿Te he dañado a ti o te he dañado? ¿He dañado a Pedro? No, a las niñitas tampoco Son las personas que me importan Mi Pedro terminó en la clínica porque el tipo que tú te trajiste de Colombia casi lo mata Pero si yo no sabía que el otro era un delincuente mafioso que le iba a pegar No tenía idea, no dependía de mí, no Si yo hubiera sabido, no lo hubiera trajido a Chile Muchas cosas se podrían haber evitado Mírate, no te reconozco ¿Qué? ¿Por qué no? Déjame tranquila, Celestia, déjame tranquila Yo simplemente soy una mujer que necesita, necesita defender lo que es mío Con uñas y garras si es necesario Y en este minuto siento que las cosas se me están yendo de control porque está todo el mundo en contra de mí Y yo necesito defender a mi familia, a mi marido y a mis hijas que son lo que más quiero en este mundo El amor que yo siento por mis hijas es lo más grande que uno puede sentir Lo más grande que una madre puede sentir, que una mujer puede sentir Y ese sentimiento por supuesto que tú no lo conoces porque tú no eres madre Y por lo que me estás contando y con todo lo que te cuesta que hacer embarazada Lamentablemente a lo mejor nunca lo vas a conocer pues Ay, Celeste, perdona Ay, que te dije perdona Celeste... No, no, cállate, cállate Nunca pensé que tú, que eres mi hermana Me iba a decir una cosa así Ay, Celeste, perdóname Celeste, no te vayas, por favor ¿Y tú dónde vas? Me voy, Trini, es obvio Ay, no, Celeste, que la tira no te vayas Ya, perdóname Perdón, ni siquiera sé por qué te dije lo que te dije Fue sin querer, lo siento mucho, ¿ya? Trini, tú sabes que el tema de tener hijos es sensible para mí Me diste donde más me duele Pero fue sin querer Preciosa, no te pongas a llorar, fue sin querer, perdóname, ¿ya? Quédate conmigo, yo no voy a salir, me quedo contigo y embalamos juntas No, 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 si me voy a ir, no puedes impedirlo, lo siento Celeste, soy tu hermana mayor y te necesito, por favor Mira, Trini, hasta el momento yo soy la única que te apoya ¿Ya? Pero ahora te desconozco Para Para o vas a terminar muy mal Celeste, hola Hola, Feli Perdona que no haya llamado antes de venir, pero... ¿Puedo pasar? Eh, sí Sí, pasé Pasé Oye, ¿qué onda esa maleta? ¿Por qué viniste? Ya Yo, lamentablemente, no puedo seguir viviendo por la trini Me quisiera ir donde la Nina, pero su hijo acaba de llegar de Europa, entonces... Feli, no tengo dónde quedarme, ¿me puedo quedar acá un tiempo? Pucha, Celeste No, linda La que se está quedando ahora acá soy yo Perdona, no sabía que estaba acá ¿Ahora o alojando? Ah, Raquel, tú sabes que las cosas no son así ¿Y dónde me quedé hace dos días atrás? Mira, Celeste, para mí, que estoy embarazada, es súper importante que estar cerca del papá de mis guaguitas Y para eso yo voy a tener que venir a quedarme mucho más seguido a tu casa Ah, perdón, 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 es que eso no es lo que conversamos ¿Cómo que? ¿No es lo que conversamos, Felipe? A ver, no, ¿sabes qué? Mira, tengo una mucho mejor idea, por tu bien también Tú te podrías ir a instalar a mi casa, por Feli Y así dejamos que Celeste esté en su departamento, que a mí me parece que es lo más justo Y nosotros juntos nos vamos y nos instalamos en mi departamento ¿Te parece, Celeste? Bueno, claramente nos fue muy buena idea venir para acá Sí, claro, puede ser que no haya sido buena idea No, 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 no te vayas, sí Me dijiste que no tenía ya dónde ir Bueno, hay hoteles, hay... Está lleno de hoteles en internet, llenísimo No te mueres, un millón Celeste, de verdad, es que... Ah, qué intenso, ¿tú? ¿Qué intenso, tú? ¿Qué intenso, tú?